Música 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 Y de qué, quiero ser mi amigo y te goza de tener buena Yo fui caballo, fui hasta acá para correr y en vez de mi vida, Fabio No sé hacer cosas en la vida, poniéndose el destino La reina es el peinabio, así que sé, Fabio, mi amigo Perro de Cholomé, gracias, gracias Y yo te voy con mi rapa, a ver a mi que no sabe si era el acuerdo La Pascua es de la greña, se lo he pedido, Fabio, mi amigo Y hasta se posen a la vida, poniéndose el destino La reina es el peinabio, las hijas del Fabio, mi amigo La reina es el Cholomé, la reina es el peinabio Ay, mi nieto, peoranito, papapalito